Hola, bienvenidos a un nuevo video para este canal, si se preguntan, tengo este gorrito navideño porque se que terminaré este video para fechas de navidad, pero vale 3 cuartos de jamón con queso, porque soy un dinosaurio que ni siquiera existió, así que no se porque lo traigo. Dejaré en claro que es una crítica porque hay gente que puede no haber entendido que es, o, no entiende un simple comentario con sarcasmo. Bienvenidos, a la parte 2 de la crítica, a, Sparey Holly, donde crítico a esta saga de películas que, ha hecho Twikers unboxing. Me he sorprendido pues, esperaba que me llegara arena por parte de los suscriptores de dicho canal, pero no. Igualmente tengo mis lentes antiarena preparados. Bien, dividiremos la crítica como en la anterior, historia, animación y personajes. Sin embargo, esta vez se le agregará la actuación de voz y los escenarios, que soy bastante on en esto, y, en efecto, lo soy, o al menos eso aparenta el diálogo que me dieron. Bien, empecemos con la historia. Cuatro meses después del tsunami, ver que Sparey Holly podían ser pareja o lo eran, se casan, para luego montarse en el trailer de Sparey, e irse a un hotel llamado. Hotel, si, oyeron bien, el hotel se llama Hotel, sinceramente no se si improviso demasiado mal Olmo al hacer esto pero funciona muy bien como chiste pues, si me saco una sonrisa. En fin, al adentrarse al hotel, se encuentran con Ligles, y este, les menciona que hay un volcán cerca de aquí, Sparey y Holly deciden ir con Lig para ver el volcán. Pero al llegar, el volcán hace erupción y nuestros protagonistas deben de huir de ahí, y bueno, para no hacer esto tan largo, Sparey se queda atrapado en su mismo trailer por no alcanzar a salir haciendo que la lava lo cubra. Por otro lado, Holly y los demás se alcanzaron a escapar y lograron subirse a un techo, sin embargo, Holly empieza a llorar pues su marido acaba de morir. Lig intenta consolarla pero, aquí tengo una duda. Porque rayos Lig no está tan bien triste, a ver, sé que se le escuchaba un poco serio pero vamos, tu mejor amigo acaba de morir frente a tus ojos, mínimo saca una lágrima o bueno, yo haría eso, si, así de rosa de Guadalupe estaría yo. Como sea, vienen autos a rescatarlos y descubren que Sparey no murió, y, todos felices y contentos concluyendo así esta segunda entrega. Sinceramente, esta segunda entrega se basó un poco más en el romance entre Sparey y Holly, lo cual está bien, pues se les da más profundidad a los personajes y en esta entrega se me hicieron bastante memorables a comparación de los demás. Sin embargo, los dos primeros minutos te hace pensar que no lleva un rumbo la historia, sino que es hasta que Lig aparece para que el título de la película concuerde con esta misma. Igualmente, le doy un punto bueno de, mal, regular y bien. Ahora pasemos con el apartado de animación y bueno, en este apartado siempre lo hace perfecto y Cars Unboxing, yo considero que de las tres entregas que hay hasta ahora, esta es la mejor animada, pues como se mueven los autos, la lava, etcétera, se te hace bastante ligero y no tan pesado ver como los autos se trasladan de un lugar a otro. Este, fue el peor apartado de la anterior entrega, pero, aquí es igual, pues. No, no lo es, ok, sé que no es perfecta pero si es mejor que la anterior, me explico. En esta segunda parte se les da más profundidad a los personajes o bueno, a los principales me refiero, pues al menos se sabe ahora que se aman bastante, Spare lleva una amistad muy fuerte desde niño, etcétera, y digo etcétera porque no me acuerdo de otra cosa ahora mismo. Sin embargo, Lig pasa muy a segundo plano pues solo sirve para presentar la verdadera trama de la película, aclaro, no pido que tenga la misma profundidad que Spare y Holly pero hubiera deseado que comentaran algo de él sin que se sienta forzado porque créanme, había algunas opciones para profundizarnos un poco mejor al personaje cuando es presentado por Spare. Bien, ahora nos pasamos a la actuación de voz y bueno, sinceramente no es perfecta ni mucho menos, pero al oírla te puede llegar hasta agradar, aunque sí que es bastante seria en algunas ocasiones, pero se podría decir que eso caracteriza a Spare, su tono medio serio. Al hacer la voz de Holly, y no se nota tan forzado para hacer una voz un poco más aguda. El escenario también es una de las mejores cosas de la película, pues para que lo haya hecho una sola persona, están bastante bien y cumplen su función, o sea, ser un escenario. Le doy un punto bueno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es notorio pasar de una boda a un volcán, pero al final de cuentas la película es bastante dinámica y tiene un poco de todo. Mi calificación final para Sparey Holly 2 El Volcán es un 8.3. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejar tu like, suscríbete y activa la campanita aunque no sirva para absolutamente nada. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video mío. Nos vemos. ¡Chau! 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 ¡Chau!